Hola amigos de YouTube, amigos de Facebook y amigos de Whatsapp Voy a responder algunas preguntas más frecuentes de esta semana Y la pregunta era, he perdido la monetización y como puedo hacer para recuperarla Mi página está en rojo, que puedo hacer para que pase en verde Y preguntas similares casi todos los días Esta es la semana que pasó Y pues voy a hablar sobre ese tema Mira, el día de ayer, el día de ayer domingo El día domingo, el día sábado, el día viernes Mi página, mi Asaki, estaba en rojo De hecho, el día jueves, el día miércoles, estaba en verde Pero luego, Facebook mismo me marcó que Mi página no estaba apta porque habían fingido las normas comunitarias Y la verdad no tenía idea del porqué No tenía idea del porqué Simplemente, este, me fui a calidad de página Me fui a Creator Studio y no me marcaba más que por esto Mi página no estaba apta y pues la actividad era esta Y esto lo había hablado en el video anterior Y por eso es que mi página yo la había puesto no pública Entonces, este, ¿qué pasó? Entonces yo, este, el día jueves la había puesta la página no pública Y el día viernes, pues me habían hackeado el perfil Habían hecho unas publicaciones Y pero luego logré borrarlos y recuperé el perfil Y pero mi página ya no estaba apta para monetizar O sea, que estaba en rojo Así que decidí dejarla en no público Los días sábados, domingo Y domingo, o sea, ayer, en la noche Para ver qué es lo que pasaba Le puse en no público Y pues aún así las notificaciones me llegaban O los seguidores me preguntaban Qué había pasado con mi página Que no la encuentran Que no pueden enviar mensaje Y cosas así Y pues decidí no ponerla en no público El día de la noche la puse pública nuevamente Después de días, de dos días Y estos fueron los resultados Actualmente mi página, el día de hoy Ya está en verde Definitivamente el no poner pública mi página Por unos días Hizo que mi actividad se volviera en verde muy rápido Eso es en mi caso No sé si a ustedes les va a funcionar Pero quiero contarles esta experiencia Porque tal vez a ustedes también les funcione Si tienen una página Pues no apta Para monetizar O sea, en estado de rojo Pero ojo, muy importante amigos A mí solo se me marcó esta parte O sea, la infracción que dice esta Pero no tengo otras infracciones No tengo puntos rojos No tengo puntos amarillos Solo eso Por eso decidí poner mi página no pública Y al ponerla pública nuevamente Después de dos días Pues se puso en verde Muy rápido Pero, pero Acá hay otra cosa muy Muy importante Al ir a la A ver si puedo ya monetizar mi página O sea, las pausas publicitarias Me salió esto Es como si mi página estaría nueva O sea, es como si yo la recién la había creado Vamos a ver ¿Dónde está Ciro? Me hace aquí Me salió así O sea, no hay suficiente información sobre esta página En los últimos 60 días Quiere decir que al poner no pública tu página Y luego ponerla después de días públicas Tu página aparece como si recién estaría creándose O sea, es nueva Pero el estado de identidad Pues es completamente aceptado Que aquí está O sea, la diferencia de estar apto Recuerden que este fue el video que hice antes Que estaba yo no apto Y hoy ya está apto Pero para ver las pausas publicitarias Definitivamente No hay suficiente información sobre esta página En los últimos 60 días Esto quiere decir que voy a esperar Todavía unos 3 o 4 días Que es lo que se demora en actualizarse La parte de Facebook creador Y posiblemente vuelva a aparecer Mis porcentajes de seguidores Reproducciones y apto Para monetizar Que es esto La identidad ya apto Eso es lo que yo quería responderles Así como yo hice en esta página Para que mi página se ponga apto Ahora Vayamos al siguiente punto Muy importante también Es muy muy importante Para ser sincero Muy importante Voy a ir a ver Voy a hacer un ejemplo Un ejemplo Yo tengo un amigo Que es de Venezuela Y su país Es el país de Venezuela Y Nicaragua No son aptos para monetizar Ya Entonces Él me puso como administrador En una de sus páginas Pero su estado de ¿Dónde está? Su estado de De O sea De De identidad Estaba todo en verde Que diga perdón Estaba verde Amarillo En esta parte estaba rojo Ya comencé a subir videos En su página Y pues estoy subiendo Y pues estoy subiendo las reproducciones Y esta parte estaba En En verde también Pero acá decía Estado de País No disponible O sea que no estaba apto Para monetizar Entonces ¿Cómo puedo hacer Que si estoy en un país Que no puedo monetizar Y quiero monetizar Mi página Porque tiene mucha interacción ¿Cuál sería la solución? La solución sería que La solución uno Sería que Tú Pues vayas a tu página Esta página se bloqueó Porque quisieron cambiarlo de nombre Vamos a ir a la página Nos vamos a configuración De la página Ese es el punto número uno Amigos Este Y luego te vas a Información de la página En información de la página Este Vas y pones la ubicación De tu país O sea Pones la ubicación De un país Que Que sea apto Para monetizar Que sea apto Para monetizar En este caso Es una ubicación apta Para monetizar Y luego El perfil Pues lo pongas también Te vas a configuración Pones tu ubicación Este Que sea de un país apto Para monetizar Pero Al hacer eso Hay un pequeño detalle El detalle es que Al momento de monetizar Tu página No lo vas a poder hacer Tampoco Porque O sea Tu página va a estar apto Para monetizar Si Pero no vas a poder monetizarlo Porque al pedirte Facebook La información bancaria Tu información bancaria Debe coincidir Con el lugar Tanto de tu perfil Como de tu página Eso va a ser el detalle Pero ¿Cómo puedes solucionar eso? Pues puedes solucionar Teniendo una cuenta De Paypal Verificada Con la ubicación Tanto de tu perfil Como de tu página No importa En que país estás Tú sabes Que puedes verificar Paypal Este Pero El Paypal También es un poco complicado Porque tienes que Ponerte ubicación real Y todas esas cosas Así que En eso está No sé cómo Se le ingenieran Algunos para hacer esta Pero en este caso La idea es que Las personas que normalmente Me contactan a mí Son personas que Confían mucho en mí O sea que Son seguidores de la página Y estos suelen decirme Por favor Ayúdenme Yo puedo ayudarles Con la disponibilidad de país Eso es cierto Yo Una vez que Este La página está apta O sea todo está apto En verde Esto solo falta para monetizarlo Solo se falta monetizar Una vez que esto Este monetizado Que es lo que Yo puedo hacer Para que él pueda Cobrar los ingresos De esta página Y no yo Porque yo voy a hacer Que voy a configurar Los pagos Es cierto Yo lo voy a hacer Pero a mí en sí No me va a interesar mucho Sus ganancias de él Porque ese es el esfuerzo de él Yo simplemente Le estoy haciendo un favor De que puede monetizar su página Pero claro Él me va a dar un porcentaje De lo que gane Y todo eso Y por mí está bien No hay ningún problema Y cómo puedo hacer yo Para que él cobre La siguiente cosa Es para que él cobre Simplemente tendría que irme A la configuración De mi página De mi perfil Perdón Ahí está Irme a mi configuración De perfil Me iría a pagos Pues claro Por supuesto Me iría a pagos Luego en pagos O sea ya Ya he configurado Mi cuenta bancaria O cuenta de Paypal Lo que sea Me voy a pagos Y Luego de eso De hacer eso De pagos Me voy a centro de pagos Luego De centro de pagos Me voy A configuración Ya en configuración Yo le voy a ceder A él Los permisos O sea voy a añadir Un administrador Para cederle Los permisos Los permisos A él Para que él También pueda ver Las ganancias Y el estado de pagos Si está pendiente En espera Una vez que haga eso Él puede acceder A esta pequeña información Que dice editar Pone editar Y luego poner Su información bancaria No importa si su país No es admitido Pero él va a poder Cobrar por medio De su información bancaria Pero ojo En Venezuela Creo que es imposible O que te manen Tanto dinero Es lo que yo tengo entendido Así que Lo más recomendable Sería que La persona que Vive en un país Que no está apto Para amanecer Use cuentas de Paypal O sea Correo de Paypal Él puede configurar Y simplemente Pone editar Y acceder Por medio de Paypal Y automáticamente Su información bancaria Va a accederse ahí A un correo de Paypal Y todo el pago Ya no me va a llegar a mí A mí Si no le va a llegar a él Claro Mi información bancaria Va a estar aquí Pero el pago Le va a llegar a él Es el modo de pago O la pregunta más frecuente Que me han hecho esta semana Que estoy explicándoles Esta es la pregunta Más frecuente Que me han hecho Durante la semana ¿Cómo puedo hacer Para que mi página Este apta nuevamente? ¿Cuánto tiempo Debo esperar? Normalmente Hace unos meses atrás Un mes No recuerdo el mes Yo siempre decía Que Que dejen de publicar Publicaciones O sea Videos o imágenes Para que su página Se ponga apta Más rápido ¿Sigue funcionando? Sí lo sigue funcionando Pero la página Pierde interacción Así que Puedes publicar una imagen Pero no compartirla No puedes compartir Tu contenido Como atendizador Una vez que tu página Se marque como amarillo O no esté apto Para monetizar O esté en rojo Puedes subir contenido Sí puedes Pero no lo puedes compartir Pues sabes que Comparto tus fans Pero tú no lo puedes hacer Porque al momento Que lo haces Tu página O tu estado De identidad En rojo En amarillo Se va a alargar Mucho más 90 días Hasta más de 90 días Y pues Puedes estar en riesgo Que tanto Que te desmonticen Por completo Y te niegan El acceso A las pausas publicitarias Por un buen tiempo Así que Eso sería Toda la información Que puedo darles A las preguntas Más frecuentes De esta semana Que cómo pueden cambiar Su identidad De página Es eso Puedes hacer el paso De no publicar O por una o dos semanas Y te va a funcionar Así Te va a devolver La monetización En menos de un mes O si no Puedes publicar Pero no puedes Compartir tu contenido Y la monetización Te van a devolver Después de un mes O 35 O 40 días Ya no serán Los 90 días O en este caso El último Que yo Fue lo que hice Con Miyazaki Fue que Simplemente Le dejé No publica La página Por unos dos días Se puso Porque estaba en rojo Y luego Ayer por la noche La puse nuevamente Pública Y hoy por la mañana Me di cuenta Que ya estaba apto Pero la diferencia Es que La página aparece Como si fuera Recientemente creada Que no hay suficiente Información Porque esto Simplemente te aparece Cuando tu página Es nueva Y recientemente Ha sido creada Unos 4 o 5 días Solo te aparece esto Así que Solo ahora Me toca esperar Unos 3 o 4 días Para que me vuelvan A aparecer Todas las estadísticas De mi página Siro Miyazaki Y pues Poder monetizarlo Eso sería Toda la información Amigos Espero que este video Les ayude de mucho Muchísimo Y pues Nada Espero que les vaya bien Y que Se animen a crear Contenido propio En sus páginas Que estoy seguro Que les irá muy bien Bendiciones Cuídense mucho